¡Suscríbete! 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 Calante, siempre brillante, más grande la muerte, el color, su volar a existencia, hoy se desfile, hoy vive su maldición. ¡Sí, vera! De la familia siempre fuiste la mejor, siempre galante, siempre brillante, tus acrobacias te llevaron a la cima de tu triunfo y de tu reina. ¡Cirquera! Cuando te sientes tu peligro, lo que haces o deshacen fue lo mismo a ti te da, y ese despotismo se acabó en la función final. Ya nadie aplaudía, ya nadie te veía, y en esa triple puerta tu vida quedaría. Y ahora rondaré cada función, esas palabras de tu maldición, que nadie sea como fui yo, y si lo intentan irán al banderón. ¡Gracias! 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 Muchas personas intentaron realizar esas proezas, tus acrobacias, y sin saberlo cayó tu maldición. Y cada día te hizo más fuerte, ¡Cirquera! Cuando te sientes superior a los demás, y lo que haces o deshacen fue lo mismo a ti te da, y ese despotismo se acabó en la función final. Ya nadie aplaudía, ya nadie te veía, ya nadie te veía, y en ese triple mortal tu vida quedaría. Y ahora rondaré cada función, esas palabras de tu maldición, que nadie sea como fui yo, y si lo intentan irán al banderón. Pasen, pasen al circo, y ahora es su última, su última función. ¡Gracias! 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 Un aplauso chingón para esta señorita que hace danza aérea muchachos, la cirquera en persona. Yo me la llevo Un honor presentar Este performance de la cirquera Con toda la banda presente Un aplauso para ellos muchachos Y bueno nos dicen que ya hay que apurarnos Porque mañana hay que ir temprano a la leche Y que no se que Que los dejaron hasta que los dejaron Esta canción nos estuvieron pidiendo que la tocáramos